Bueno, periódico Mi Tierra, esta vez estamos en las afueras del estadio y vamos a conversar con Milagro Saborío, quien es aficionado al Municipal Grecia, lo mismo que a Drúbal Bogantes, el popular Figueres, gente que siempre ha seguido al Municipal Grecia, tanto en Liga de Ascenso como en Primera Edición. Vamos a recordar aquellos viajes a Jicaral, mi amigo a Drúbal, desde las 10 de la mañana el ferry ya abierto para nosotros, saludándolos a todos. Doña Milagro, buenas tardes, no importa, se puede quitar la mascarilla, creo que una importante victoria la del equipo del Municipal Grecia el día de hoy. Sí, así es, muy contentos salimos y pidiéndole a la afición que apoyemos más a Grecia, que es que este equipo ve como vamos para arriba, pero necesitamos que nos apoyen, ¿verdad? Sí, definitivamente se necesita el apoyo de la afición, ¿verdad? Y pues alguna parte de la afición o algún sector de la afición, pues se siente molesto porque quieren que abran el sector de sol, ¿verdad? Donde hay mejor panorámica para observar el partido, donde hay una facilidad para ver las jugadas, ¿verdad? Entonces la gente como de una u otra forma pide que se abra el sector de sol. Sí, así es, es por el espacio y por qué es más cómodo y de todo. Y es que le voy a ser sincera, los asientos de este otro lado de sombra, ahí no se puede uno ni sentar. Entonces por eso es que la afición estamos pidiendo que nos abran al sol allá, porque es más cómodo para sentarnos. Una pregunta con respecto a esta situación del estadio, ¿qué les parece? Las situaciones del estadio, las condiciones del estadio Allen Rillón y Suárez, es las que se merecen un equipo de primera división, porque hemos observado butacas rotas, quebradas, en otros sectores no observamos butacas, vemos butacas ahí pues apuñadas abajo, el monte crecido, las graderías sin pintar, la batería sanitaria pues tal vez no está de la mejor manera y entonces pues de una u otra forma pues, ¿creen ustedes que Grecia se merece un estadio como el que tiene para el equipo que tiene? Jamás, jamás, este estadio debiera estar en otras perfectas condiciones, no como está. Aquí, bueno, venimos porque somos muy fiebres de verdad, pero da lástima, sinceramente da lástima como está el estadio. En otros sectores pues hasta mejores condiciones se tienen y pues de buena u otra forma se tiene hasta mejor trato, ¿verdad?, para la afición en ese sentido. Sí, así es, sí señor, así es, pero ya no sabemos aquí qué es lo que pasa, que no arreglan este estadio, no nos permiten a Grecia jugar de noche, ni nada, entonces no sabemos siempre como todo lo que sucede, es todo atapadito. Bueno, vamos a ir con Adrúbal Bogantes, otro aficionado, Adrúbal, bájese la mascarilla, no importa, ya prácticamente pues vamos de salida con esto del coronavirus. Adrúbal, pues creo que lo decía Milagro, no nos merecemos pues los griegos o no se merecen los griegos pues una infraestructura como la que tiene el estadio Alan Rilloni Suárez, ¿verdad?, que pues prácticamente parece una cancha de fútbol con la pista, con una malla. Así es, necesitamos una mejor infraestructura para más comodidad, porque legal esas graderías no se puede uno ni sentar, hay una parte que no tiene ni, lo que tienen son los tubos pelados ahí, jamás se va uno a sentar ahí. Bueno, otro aspecto que también pues la gente está hasta de una u otra forma molesta, es que esta gradería de sombra pues tiene tres postes al frente, ¿verdad?, que creo que no se planificó de una u otra forma, de esta forma o esta situación de cómo tener los postes al frente para tapar la visibilidad. Sí, claro, esos postes ahí en el puro frente, hay que buscar posición porque si no, usted no puede ver nada, esos postes tapan toda la visibilidad. ¿Quién cree usted que puede ser tal vez el responsable de esta situación, porque tanta situación que hay en el estadio que se puede arreglar, que no se puede arreglar, la misma situación del Comité de Deportes, que pues que no informa nada, no da la cara en el sentido de decirle o hacer el comunicado a la población griega? Yo creo que a veces hay gente que ni trabaja ni deja trabajar, entonces necesitamos que la gente, los que no trabajan, que no se metan a obstruir lo que la otra gente quiera hacer. ¿Qué mejoras cree usted que debe tener un reducto como el Allen Rilloni Suárez? Bueno, las graderías y después de esa vez sí que abran la gradería de sol, porque la gradería de sol usted queda con más visibilidad, queda puro al costado, no así detrás del marco, y definitivamente uno falta de vista, al otro lado le cuesta llegar a ver las jugadas. Un aspecto también importante y que hemos obviado, que no se puede dejar de lado, es la situación de la iluminación, tantos dímenes y directos y la municipalidad no resuelve nada. Sí, eso es otra cosa, bueno, uno oye cosas ahí, que hay gente que se mete a obstruir los trabajos, y no sé hasta dónde será cierto, pero sí deberíamos de mejorar la iluminación, y la municipalidad que aporte más o que se meta más en el estadio. Que deje de tanta politiquería, ¿verdad? Que deje de tanta politiquería, exactamente, eso es lo que ocupamos, y que meta más mano para venir a ver partidos de noche, que es lo que ocupamos. Definitivamente el Consejo Municipal, pues es un Consejo Municipal política, una situación que no se da o se da, y de una u otra forma la gente quiere valorar esa situación, de tener, venga Chema, venga para que hablemos, venga para que hablemos, y de tener un estadio en muy buenas condiciones para esta situación, porque de a poco se ha logrado lo que es, pues, las mejoras de un recinto deportivo, como lo es el Polideportivo Griego, ¿verdad? Y pues en Buenalit que se ha arreglado ese, pero también necesitamos el estadio, y más que van a venir los Juegos Nacionales. Claro, claro que sí, necesitamos mejores condiciones ese estadio, como digo, en el Polideportivo no le podría decir nada, porque no sé cómo estará, pero sí, hay gente, como le estoy diciendo, que se mete a hacer, yo no sé, recursos de amparo y no sé qué, para perjudicar gente que ni ayuda, y lo que hace es obstruir todos los trabajos. Bueno, agradecerle a don Adrúbal, aquí tenemos algunos mensajes, dice Lucho Molina, es mejor que quiten las butacas y dejen el cemento, es más cómodo. Rodrigo García dice, pues me va a regañar el alcalde, vamos, Grecia también dice, voy a ir con otro aficionado griego, ¿verdad? Y pues en este caso es el popular Chema. Venga, Chema, para que hablemos, para que hablemos, Chema, bájese la mascarilla, no importa. Sé que es asociado al Municipal Grecia, asociado, y también ha sido de los de, bueno, y ha sido de los de hueso colorado del Municipal Grecia, porque usted ha estado desde principio a fin, usted ha sido consciente de lo que fue hasta poner plata, desayunar en gasolineras en aquellos tiempos de pobreza, ahora que hay un poquito de opulencia, pues estamos contentos. Pero Chema, ¿qué le parece a usted, bueno, el equipo con muy buena victoria, pero la situación del estadio, pues, ¿qué le ha parecido a usted? Pide, pues, un estadio que la gente ha pedido iluminación, la gente pide, pues, una mayor comodidad en las butacas, pide, pues, también tener un estadio, pues, con las condiciones que se merece un equipo de Primera División. Buenas tardes, sí. La cuestión de las butacas, eso, yo he visto gente ahí que se paran las butacas y las quiebran. Eso no es para pararse, he visto, es por un lado, los mismos agentes se paran y las quiebran. Después, en cuanto a la iluminación del estadio, hay un recurso de amparo. La iluminación estaba, hubo un recurso de amparo. ¿Y qué fue lo que es eso? No se pudo hacer nada porque hay una persona que tiene un recurso de amparo. ¿Puso ahí una cuestión para no poder hacer esas cosas? No, Chema, aquí le informo, no hay un recurso de amparo. El recurso de amparo está sobre una propiedad que está a 60 metros, una casa que se construyó a 60 metros de la naciente, pero no hay un recurso de amparo en el estadio, ¿verdad? En este caso, pues, alguna gente, pues, creyó que un vecino del Cantón de Grecia para ser específico, Carlos Chavarría, pues, fue quien puso un recurso de amparo. Aquí lo que, pues, creo que se debe pedir al Comité de Deportes que le meta un poquito de amor a este estadio. Ah, bueno, si el Comité de Deportes está bien, pero usted se refiere a cuál naciente? ¿Se aprovecha el naciente? ¿La aprovechan las aguas y todo? Esa naciente, precisamente, la naciente de la discordia, la de la casucha, la que está detrás de las banderas. ¿La que está ahí en el estadio? Efectivamente. Yo viví en ese tiempo aquí en el Alto Colón. Para mí, ahí no hay naciente. Para mí, ahí lo que pasa son unos tubos de cañería como así gruesos. Para mí es eso. Yo no sé a quién se ha llegado a escarbar allá a ver si hay naciente o no hay naciente. Que lo hagan, que lo hagan a ver si hay naciente. En otro aspecto, Chema, pues también no se ve bonito un estadio con ese montazal, con ese montón de monte y también sin las graderías, sin pintar el caso de las graderías de sol. Ah, bueno, pero en ese caso yo no sé si eso es la municipalidad o es el Comité Cantonal de Deportes o no sé quién es, pero mucha gente le echa el clavo a la muna y yo no sé quién es el administrador de ese estadio. Es el comité porque es un órgano perteneciente a la municipalidad, como quien se dice, el comité es hijo de la municipalidad. Ah, bueno, tú dices el comité, el que tiene que ver con las mejoras del estadio. No es como he oído hablar ahí, hablabas que el alcalde, no, no, no. El alcalde no, tú dices es un comité que es el encargado del estadio. Otro aspecto, recordar que el fin de semana anterior lo dijo Alba Quesada, ¿verdad? Pronto tendrá el estadio de Nicoya Iluminación. El de Grecia pues se hizo desde antes y esas las alturas donde pues no se resuelve nada, donde falta, o no sé si está por una situación política, pero no se resuelve nada. Y la gente quiere venir a ver partidos de noche, ¿verdad? Claro, claro que de noche, pero aparentemente la iluminación estaba, pero por problemas con vecinos o no sé quién, no se pudo tocar los postes de ahí para cambiarlos y poner torres más altas para renovar la iluminación. Pero no es cuestión de falta de voluntad, creo que ni el AMUN ni el comité de deporte. No sé si es por un problema que hubo ahí, pero no es falta de voluntad. ¿O será tal vez un problema político y que sería bueno que se deje esta situación de lado, Chema? No creo que sea un problema político porque aquí al estadio vienen mariachis, vienen las accionistas, vienen comunistas, vienen flacos, vienen feos, vienen gordos. Entonces no creo que sea político eso, sinceramente, no creo. Bueno, en otro tema, Chema, muy bien el equipo, ¿verdad? Sí, muy bien, el equipo tiene un sistema de juego definido, bueno, del que tenía el profesor Johnny, don Johnny, que ojalá que siga mejor. Sí, y ahora yo el equipo con el mismo sistema de juego, pero un poco más explosivo, y eso nos da tranquilidad a todos los aficionados y al mismo equipo del Municipal Grecia. A pesar de que hubo dos bajas importantes, como lo fue Jefferson Rivera, lateral por derecha, y el caso de Brian El Chino Martínez, el centro delantero. Sí, se jugó bien, sí, se jugó bien, muy bien, pero también el equipo ellos, bueno, venían sin unos, un par de jugadorcillos ahí buenos, que hoy no estaban, pero sí, el equipo jugó bien, lo vi excelente, corriendo, y buena condición física y todo, un equipo un poco explosivo ahí, lo vi bien, bien. Bueno, le agradecemos, pero aquí hay varios aficionados, en este caso dice Alejandro Núñez Soto, ex jugador, saludo José, Chema de los más fieles, que nos acompañó desde siempre, saludos a todos los griegos. Bueno, agradecerle a Alejandro Núñez Soto, dice Rodrigo García, bueno, saludos, ¿verdad? Eso es parte de la información que tenemos desde las afueras del ALEN Rillonismo, Así es que agradecerle a todos ustedes.